Tratar de compartir lo que uno está haciendo allá en España con lo que aquí se está haciendo y por tanto charlar sobre esas cosas. Nosotros lo que venimos utilizando es la serie de imágenes de satélite. Quizás nuestra aportación más interesante es, en vez de considerar una imagen sola, una serie que describe cómo la cubierta vegetal va evolucionando, va creciendo y a través de esa serie de imágenes de satélite, puede ser capaz de inferir qué necesidades de riego tiene la cubierta vegetal, cuánta agua necesita y por tanto facilitar herramientas que puedan ser utilizadas en el caso de que se utilice el riego. También nos acercaremos un poco al crecimiento de la vegetación a través de esa serie de imágenes. Vamos a estimar la biomasa, cómo crece la biomasa y a través de esa estimación de biomasa pensamos que podemos acercarnos a la estimación de cosecha, que puede ser de gran interés para muchas aplicaciones, porque detrás está envuelta la fertilización, está envuelta la calidad del suelo y la zonificación. Pensamos que esto es una herramienta que puede utilizarse para diferenciar en cada campo la zona mejor, la zona peor y posiblemente tener un manejo agronómico diferente. ¿Y justamente cómo ha sido perfeccionando o potenciando estos sistemas de teledetección? Pues es que estamos en la edad de oro de la teledetección. Estamos en este momento con imágenes libres y gratuitas proporcionadas por satélites que las operan las grandes agencias espaciales del mundo, la NASA de Estados Unidos y la Agencia Espacial Europea. Están proporcionando imágenes de muy alta resolución espacial, entre 10 metros de tamaño de píxel y 30 metros de tamaño de píxel, libres, gratuitas y procesadas. Entonces tenemos la obligación de darle valor añadido a esas imágenes y utilizarla en aplicaciones prácticas. En eso es lo que estamos.